¿Qué es lo que pasa? Que el piso hoy no arranca Mujer sin grasa, sin transmisión, sin gasolina, sin aceite y sin motor Está más en Guañangá, bendito, para que sufra Sobre tierra dormida, duramente abatida, por la luz del sol Por ahí crucé, para verte a ti Nada fue la distancia, con mi loca esperanza, de volverte a ver Otra vez mujer Y palabra que sí Mira como te encontré, convertida en mala maña No hace falta ni saber, porque te llaman piraña Ay me dirás que me quieres, que por mi tú te mueres Una y otra vez Oye mami, ¿y total para qué? Música Arranca de aquí piraña, mujer que todo lo daña Y no me vengas con boberas, si no me quieras dímelo ahora, porque me engañas Y piraña, mujer que todo lo daña Ay que la piraña es una jeva, oye que tiene muchas malas mañas Mira, te está fumando las cáscaras de guineo otra vez Juega José Música 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 Y no me vengas con boberas, cosa buena de mi vida, óyeme Hay telaraña, no tiene telaraña, no tiene, no tiene, pero no tiene telaraña Hay telaraña, hay telaraña, mujer que todo lo daña Oye, escóndete, escóndete, que allá viene la piraña Piraña